El tema se lo habíamos adelantado, comenzaron a llegar las boletas de alumbrado, barrido y limpieza con aumentos que en algunos casos superan el 90%. El aumento del impuesto promovido por el gobierno porteño en las tarifas de alumbrado, barrido y limpieza ABL que en algunos casos alcanza el 90% sigue generando críticas de asociaciones de consumidores. Lo que parecía en principio solo un aumento del 23%, creo que lo más difícil es encontrar a alguien que haya aumentado el 23%. Por lo menos en las denuncias que nosotros tenemos y en casos particulares, vemos que el aumento nunca bajó del 70%, del 80%. Y acá no se trata de barrios caros o barrios baratos, pareciera como que fue uniforme en todos lados. Se dice, no puede superar el 1% del valor del inmueble, el valor que se le pone en ese momento a la boleta. Y hemos recibido muchos casos en donde se ha cobrado hasta el 2% del valor durante el año, estamos hablando. Con lo cual, evidentemente, tampoco se respetó eso. ¿Cuál es el objetivo? Lo dice la misma propia palabra, alumbrado, barrido y limpieza. Si ustedes se fijan en los alrededores, alumbrado poco, barrido y limpieza nada, cero, parece un basural. A todo esto, el ex legislador y auditor porteño Eduardo Epstein también se refirió al incremento de la ABL. La verdad que estamos en presencia de un verdadero impuestazo, producto aparte del acuerdo de tres fuerzas políticas. Porque este impuestazo fue votado por el PRO, fue votado por Proyecto Sur y fue votado por la coalición cívica. Lo que se puede hacer es ir a reclamar en el caso de que uno no esté de acuerdo con la evaluación fiscal. Porque este es un impuesto que el gobierno de Macri lo está calculando, son un valor que lo calculan en la oficina, que es el valor de la propiedad, no resulta de un censo que se haya realizado vivienda por vivienda para determinar el valor de mercado de la propiedad. Esto es producto de un muestreo general que no representa ni el 10% de las viviendas, hecho por Manzana, y entonces, bueno, pague primero, reclame después.